Las impactantes imágenes de La Sirenita, Ache Bailey, Melissa y Javier Bardem conquistan el fondo del mar. Disney más de veló más novedades de la esperada remake de su clásico, La Sirenita. La película, dirigida por Rob Marshall, Memorias de una Geisha, Piratas del Caribe, Chicago. Apuesta al formato live-action, y quien se pondrá en la piel de Ariel será Ache Bailey. La actriz también es cantante y su elección para el protagónico fue muy cuestionada, de manera injusta, por su color de piel. Lo cierto es que en este primer avance del film se la ve muy cómoda nadando bajo el mar, poniéndole el alma al espíritu del musical. También se destaca la participación de Melissa McCarthy interpretando a Ursula, la villana de la historia. El tráiler fue presentado en la transmisión de los premios Oscar, y generó comentarios de todo tipo en las redes sociales. La película llegará a los cines de Latinoamérica el 25 de mayo. La Sirenita relata la historia de Ariel, una sirena apasionada por nuevas aventuras. Fiel a su espíritu rebelde, quiere conocer el mundo fuera del mar. Mientras visita la superficie, se enamora del distinguido príncipe Eric, y ella siente que debe seguir a su corazón. Úrsula, la bruja del océano, le dará la posibilidad de explorar la vida sobre la Tierra. Pero cierra un acuerdo que lo pone todo en riesgo. Además de Ache Bailey y Melissa McCarthy, forman parte del elenco, Honour King como Eric. David Diggs en la voz de Sebastián, Awkwafin en la voz de Huddle, Jacob Tremblay en la voz de Flounder. Noma Dume Sueni como la reina Selena, Ard Malik como Sir Grimsby, Javier Bardem como el rey Triton. Las canciones de este musical fueron compuestas por Alan Menken, creador de la banda sonora de La Bella y la Bestia y Aladín. Además, tienen letras de Howard Ashman y Lin-Manuel Miranda. Para ver todo el contenido disponible en Disney y más, de las clásicas películas de Walt Disney a las de Pixar. Los superhéroes de Marvel y la saga de Star Wars, podés suscribirte acá. Están un loc de confort, rigor, chomor tot, sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broke și se uza de aerosol. De când aveam mall, de când nu știai ce-i un niscol, de când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în tristor, la zero grade biscol, nu tac nici stins mort, o să mă auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, bile mari zintor, că știi că după trimit ciocan umane, înspre cer și dau jos carul mare, astrologia-n treabă ca...